Argentina fue escenario de la realización del nuevo videoclip del cantante, cantautor peruano Edi Pérez que produce un disco luego de más de una década. Solo por tu gracia es el nombre de este video. Veamos. Solo por tu gracia es el nombre de la composición musical del cantautor católico peruano Edi Pérez. Un trabajo que fue realizado en Argentina bajo la dirección del productor musical Jonathan Narváez. Solo por tu gracia, vuelvo a recalcar, es para recordar de que polvo somos y que polvo volveremos y que nada somos sin Dios, que necesitamos siempre de Dios. Esta aventura musical fue posible gracias a la oración personal de nuestro compatriota. El Señor puso en su camino a las personas idóneas para concretar esta impecable producción. Fue abriendo caminos, poniendo personas y realmente yo estoy muy agradecido con el Señor porque una vez más Él se ha mostrado tan bondadoso. El video oficial de la canción fue producido por la comunidad cristocéntrica, perteneciente a la Renovación Carismática Católica Argentina. Un trabajo que está recientemente a su disposición a través de las redes sociales. Solo por tu gracia es también el nombre de la producción musical que incluirá otros temas y que estará listo a fines de este mes. El cantautor católico Edi Pérez nos sorprende una vez más con su amor por Cristo en este esfuerzo musical. Por tu gracia y tu amor.